hola mi gente bienvenidos a mi canal estoy muy feliz de tener los suscriptores que tengo son muy fieles a mí y los quiero muchísimo hoy quiero hacer algo muy bonito como en nuestro house centro como los africanos bailaban congo entonces ustedes saben que mi canal trata de raíces profundas se llama raíces profundas de las raíces de nuestros ancestros de los africanos de los congos entonces mi canal siempre hago variaciones pero siempre me gusta hacer algo que tenga que ver con las raíces de nosotros hoy quiero hacer la presentación de los congos y ojalá que les guste a todos ustedes también hoy es un día muy bonito porque mi hijo quiere apoyarme en el canal haciendo algo y eso para mí estoy muy feliz hoy entonces él quiere presentarse hola soy el cristo y hoy va a ayudar a mi mamá bailar el congo ojalá que le gusta a usted y y y ¡Gracias! 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 Hola mi gente Ojalá que les haya gustado Este video que hemos hecho Con tanto amor Ustedes lo saben Que lo queremos mucho a todos ustedes Y lo único que debo decir es Muchas bendiciones para todos ustedes Y lo queremos Bendiciones y danos un like Danos un like, chao